Actualmente, la sexta familia registra una sensible baja de unos 30 a 35 córdobas, disminución que no beneficia al consumidor. Dicha baja podría incidir en el congelamiento de los derivados del petróleo y el deslizamiento del tipo de cambio del Córdoba con respecto al dólar de los Estados Unidos de América en 1% anual, señaló consultoría del gestor al consumidor. Más o menos un cálculo que hemos estado viendo nosotros semanalmente, que han bajado algunos productos, como el caso del queso, porque aunque la gente dice que está caro, y realmente está caro, que son 80 córdobas. La papa bajó, digamos, un perecedero, bajó un poco el tomate también, ha bajado la cebolla y algunos granos básicos mantienen sus precios, que es de 30 córdobas a 33, como el caso de los frijoles, que mantienen un precio aún alto. Otros productos que siguen un poco a la tendencia a la baja y mantienen su precio, el aceite comestible a granel se encuentra a 60 córdobas litros. ¿Qué significa? Que esto viene a dar un efecto pequeño al bolsillo del consumidor final. El beneficio no se ve mucho, pero nosotros añadimos esta baja a que también el Estado ha mantenido que el precio del Córdoba con relación al dólar se está ayudando un poco a esa medida económica. Y también un poco está ayudando, aunque no es sustancial tampoco, el congelamiento de los derivados del petróleo. Muchos dicen subsidio, no es un subsidio. Un subsidio se aprueba en la Asamblea Nacional con un porcentaje, ya sea de alza o de baja. Ese es un subsidio. Lo que hace el Estado semanalmente por medio del INE, el Ente Regulador y el Ministerio de Minas, Hidrocarburos, es sacar un comunicado semanal, donde dicen que se mantienen los precios congelados de los derivados del petróleo. Eso ha incidido un poco, digamos, en los precios de la canasta básica, más las otras medidas económicas que se comenzaron a tomar en febrero de este año. Arriba le dijo que la canasta básica anda por los 19.270 córdobas, pero esta debería de costar al alrededor de unos 17.000 córdobas. Si el Estado tomara cartas en el asunto con los granos básicos que están almacenados en el Enabá, bajaría un 30% a un 45%. Eso significa que nuestra canasta básica ya no estaría en 19.000, sino que con ese porcentaje llegaría a los 17.000 córdobas. Con esa propuesta que le estamos haciendo. El Estado tiene cómo hacerlo. Están los productos almacenados en el Enabá y venderlos al comercio o a los pobladores más cercanos en los barrios. De esta manera cae el agiotismo, cae el acaparamiento y caen los precios de la canasta básica. Noticias 12, Darlen Tellez.